Enlace Noticias estuvo en la polémica obra del puente de Pozo 7 para consultar la opinión de ediles y comunales sobre el estado actual de estos trabajos y sus preocupaciones. El primero en ser consultado fue justamente el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pozo 7, Fernando Niño. Preocupante porque el retraso de la obra, supuestamente en el año pasado, en el año pasado del contratista, era porque no había materiales suficientemente para iniciar la obra como se quería y se esperaba. La comunidad de la Comuna 7, y no solo la Comuna 7, todo el sector de Barranca Bermeja está pidiendo a gritos la hechura de este puente porque es que está afectando por este lado la vía, que no es una vía alterna, porque inclusive es una vía que es muy estrecha. Por eso hoy en día nos sentimos afectados por lo que se ha paralizado esta obra y queremos que continúe esta obra, pero que sea pronto que se entregue para poder tener un puente que necesitamos en Barranca Bermeja. Niño pide a los demás comunales y ediles a que se apersonen del asunto y reclamen principalmente la contratación de mano de obra del sector y se termine la obra para que la misma no se convierta en otro elefante blanco. Le estoy pidiendo al contratista de que le demos la oportunidad a la gente que ya trabajó un año, que tiene un año de trabajo acá, que le demos la oportunidad a mucha gente que está desempleada, que también necesita una vez, al menos que le den seis meses o un año de trabajo porque ya aquí hay madres que a veces a hogar, de pronto padres, hay maestros que también necesitan esa oportunidad de trabajo, más cuando viven aquí en esto mismo alrededor de la obra del puente de Pozo 7. Por su parte, el Edil Campo Elías Vargas Vargas mostró su preocupación por el estado de los trabajos y pidió al alcalde que intervenga para que esta obra sea una realidad. La puente de Pozo 7 es el desembotellamiento casi de Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque estamos desembotellando la comuna 7, la 6, la 5, la 4, la 3. Este es un desembotellamiento que si se tapa la 28, ¿por dónde desembotellan? Por esta vía. Entonces la verdad, esto se formó, fue un negocio y que en verdad el señor alcalde le dio mucho interés en solucionar el problema. Me dijo que con la ayuda de Dios, en marzo nos entregaban este puente. Esperamos que Dios quede así porque estamos muy embotellados. Vale decir que el gobierno distrital llamará a descargos al contratista de esta obra vial por los retrasos e incumplimientos en la misma.